En esta ocasión nos encontramos en Óptico Stesiotlán con Don Raúl que nos va a platicar un poquito acerca de su experiencia con los lentes. Don Raúl, ¿desde cuándo usted empezó a tener problemas de la vista? Pues hace más de 10, 12 años, soy una persona que me gusta mucho leer, llegó un tiempo que la letra más pequeña ya no tenía capacidad de poderla leer, entonces usaba algunos lentes con aumento, pero la verdad que no me sentía bien. Es más, los lentes que a veces uso cuando estamos transmitiendo entre radioescuchas, me decía a algunas personas que me quito, me pongo otra vez los lentes, y eso se debe a que no estoy cómodo con ese tipo de lentes, necesito unos lentes que estén adaptados a las condiciones de mi situación. Y ahora que vine aquí, y ya el optometrista me hizo el estudio, encontró primero que efectivamente tengo una vista cansada, y necesito un tipo de lente que pueda usarlo sin que yo lo sienta, que sea parte mía, y eso es lo que me da la más confianza. Cuando llegué aquí me sentí muy bien, yo creo que esto es lo que voy a utilizar siempre, porque me da la oportunidad de sentirme seguro. Cuando no ves bien tienes cierta inseguridad, cuando tienes un texto frente a ti no lo puedes leer y tienes dificultades para hacerlo. Con lentes como ahora mismo los tengo, pues puedo disfrutar de leer sin ninguna consecuencia. Respecto al examen que le realizaron, ¿cómo se sintió y qué diferencia hay entre los demás exámenes de la vista? Bueno, yo he ido en algunas otras ocasiones y no, nunca me sentí tan bien como aquí, lo digo sinceramente. El optometrista se ve que es una persona que yo conozco hace mucho tiempo, que es una persona que noto que se ha ido preparando cada día más, porque un especialista en todas las áreas debe estar cada día actualizándose, y yo veo que eso es lo que ha sucedido con él. Yo tengo el gusto de conocerlo, sé que es un excelente optometrista, pero en este momento quizá está en la fase más alta de su carrera. ¿Usted recomendaría al optometrista Gerardo Contreras y a Ópticos de Ciutlán? Por supuesto que sí, yo lo recomiendo mucho. Aquí me tienen a mí y van a ver cómo estoy, voy a usar estos lentes de manera permanente, y lo que me decía el optometrista, lo va a sentir usted como algo suyo, como algo que ya forma parte de su cuerpo. Muchísimas gracias don Raúl por compartir su experiencia. Muchas gracias Carlita, muy amable. Pues ahí está, ya lo vieron ustedes, si quieren venir y disfrutar de una vista excelente, vengan a Ópticos de Ciutlán con el optometrista Gerardo Contreras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!